Bien, yo soy Carla, ahora estamos ubicados en el mercado zonal Palermo, ex mayorista en la sección de las especies de pescado, porque la preocupación no solamente de las familias truquillanas, sino también de los pescadores artesanales, es el incremento de manera exuberante del precio del kilo de pota. Hemos encontrado, bueno, en varios puestos, como ustedes pueden apreciar, escasez de este producto, solamente hay bolsitas de mixtura que está el kilo 20, 22 soles en algunos puestos, sin embargo, los comerciantes señalan que se está reemplazando este producto escaso por el pulpo que se ofrece el kilo a 25 soles. Vamos a conversar con un cliente. Buenos días. Bueno, usted está llevando, ¿normalmente llevaba pota? No, señorita, yo, como le repito, yo he tenido embarcaciones que se dedicaban a la pesca, y la verdad que me he tenido que deshacer de la lancha porque ya no es rentable mandar a pescar una lancha. Los gastos son demasiado elevados y cuando viene alguno acá, produce base, suben a la lancha, quieren hacer lo que ellos determinan, así que el pescado lo vedan y no dejan traer el producto de nada, así que mejor uno se deshecha de la lancha. Tengo compañeros que hasta ahorita tienen sus lanchas, están en la banca rota, están en el banco que les despido. Los pescadores artesanales afectados por la situación. ¿Por qué? Porque los grandazos agarran su maletín con sus... No cuidan a nadie al mar peruano. Los intocables. Ellos son los intocables, efectivamente, como dice acá el amigo. El mar peruano no lo cuida nadie. Lo que lo cuida es cuando viene un barco de otro país a llevarse pescado, a la capitanía se enteran. ¿Pero qué pasa? Mandan a su patrullaje, reciben lo que tienen que recibir y quedó. Nadie da información de nada. A la costa lo han acabado, lo han terminado. No, chinos. ¿Usted cree que la presidenta Buarte, por qué se ha ido a China? Ella se ha ido a tranzar allá sobre la pota, ya lo acabaron ya. Y los que enfrentamos, digamos, son las familias que no sabemos cómo reemplazar. Frente al pollo, que también ha incrementado, ahora se optaba. Una de las alternativas era la pota. Sí, la pota era el pescado más económico que había en el mar, señorita. Pero sin embargo, ahorita vale más caro que el pulpo. Estaba a seis soles, ahora supera. Yo he vendido pota hasta 30, 40 centavos el kilo, señorita. Así es. Y he viajado a Pupusana, por allá descargaba la lancha. Ahora vemos que están reemplazando también, están optando por el pulpo. Sí, el pulpo. El pulpo lo reemplaza la pota ahorita. No hay. Acá los culpables, señorita, son los grandazos del gobierno. Ahí, oye, los que lo siguen son los que producen. Agusivos son, no lo dejan traerse un pescado a la gente. Lo han vedado todito. ¿Hay agua en los miembros? Bien, vamos a ver si podemos conversar algo cortito con el vendedor, porque aquí solamente me dijo que hay potilla, se llama, ¿verdad? Señor, solamente tiene potilla, potilla nada más. Treinta. Potilla nada más, lo que ofrece potilla. Sí, lo único que hay, no hay más. ¿Cuánto está? Veinte soles. Miren, ahí en imágenes, solamente hay, lo que ustedes están observando, potilla, es lo único que tiene en los diferentes puestos, no hay, solamente aquí potilla. A veinte el kilo, pulpo, veinticinco soles, y en algunos puestos las bolsitas de mixtura se ofrece el medio kilo a diez soles, dos bolsitas supera los veinte soles, veinte, veinticuatro soles, y bueno, otra de las alternativas sería comprar bonito jurel, pero también señalan los comerciantes que ha subido un sol. Ahora está ocho soles el bonito y también el jurel, así que una preocupación para las amas de casa ante la poca disponibilidad de la pota, repetimos, era una de las alternativas ante el incremento del precio del kilo de pollo, sin embargo, hay escasez de este producto bastante consumido y hemos podido recorrer varios puestos, vamos a ver si conversamos seguintos con el señor. ¿Bolsita de mixtura es lo único que hay? Sí, la pota no se está trayendo ahorita, está muy costosa, sí, la pota está saliendo a veinticuatro al kilo, veinticuatro, estamos vendiendo a diez soles el medio kilo de mixtura ahorita. ¿Por qué la gente no compra? No compra, pues está muy costosa, pues, la gente hace mucho esfuerzo para comer ese año, está muy caro el pescado ahorita. ¿Y la bolsa de mixtura? La bolsa de mixtura al kilo está saliendo a veinte soles, imagínate. ¿Y compran la gente? ¿Ah? ¿Hay menos ventas? Menos ventas, pues entre más caro está el pescado, menos ventas hay. ¿Y el bonito que volvió a subir? El bonito creo que está en veda ahorita, creo que está en veda, por eso es que quizá está caro, pero debería de bajar el pescado, pues, para que la gente salga más compradores. ¿Entiendes? Veinte soles. Una situación complicada, entonces, una situación difícil, no solamente para las familias trujillanas, peruanas, sino también para los pescadores artesanales. Bolsa de mixtura, repetimos, supera los diez soles. Hay comerciantes que están optando por llevar el pulpo. Y bueno, una situación que esperamos se llegue a normalizar. También un cliente nos hablaba que era años atrás pescador artesanal, y bueno, señala que siempre se ha dado estas dificultades, no solo por el clima estacional, sino porque no se, el gobierno no se ha hecho cargo de la situación de la pesca. Esta es la información que podemos reportar, Carla y Joseph, desde el Mercado Zonal Palermo, exmayorista, con las imágenes de Daniel Hidalgo, informó Cari Moreno. Adelante, estudios. Adelante, estudios. Adelante, estudios. Adelante, estudios. Adelante, estudios. Adelante, estudios. Gracias.